El deporte aquí en Costa Rica no es solo el fútbol, todo está mal preparado, todo, todo, todo cuando se enfrenta al gran escenario, juegos olímpicos o mundiales, y nos cuesta un mundo. Es que nos ponen a la realidad. Claro, nos vamos a la realidad. Sí, y por ejemplo, si nos vamos a la realidad, por ejemplo, estamos hablando, veamos un atleta, por ejemplo, ahora la guatemalteca, y cuántos millones nos han ido invirtiendo, por ejemplo, en el comité guatemalteco. Desde el 2017 no vamos a una Copa del Mundo, y ya eso nos dice que es más tendencioso ver. Hoy le ponía a Diego y al grupo en el chat, medalla de oro para Guatemala, y Panamá clasificó al Mundial Sub-20, que era una prueba para ver a nivel general en deportes cómo estamos. Y Honduras peleará también por eso. Sí, 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 ya pasamos. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Viracito. En esta oportunidad vamos a reaccionar a ticos que hablan de Marco Verde y el boxeo mexicano. En cuanto al boxeo mexicano, es un tema de conversación recurrente entre los aficionados al boxeo en Costa Rica, ya que México es reconocido mundialmente por su tradición y excelencia en este deporte. Los ticos suelen seguir muy de cerca las peleas de boxeadores mexicanos, admirando su técnica, disciplina y la historia rica del boxeo en México. Los éxitos de boxeadores mexicanos a menudo inspiran a los boxeadores costarricenses y son tema de discusión entre los fanáticos del boxeo en Costa Rica. El boxeador mexicano Marco Verde, con la mira puesta en el oro, buscará la gloria máxima para el boxeo mexicano en los Juegos Olímpicos y además conseguir un lugar histórico que se le ha negado a los mexicanos desde 1968 en el plurismo. Sin más preámbulos, escuchemos lo que tienen que decir los ticos. Excelentes noticias para México desde París 2024. El sinaloense Marco Verde acaba de clasificarse a la gran final por la medalla de oro en el boxeo categoría welter, tras vencer en tres episodios y por decisión dividida al británico Louis Richardson. De esta manera, Marco va a estar peleando el próximo viernes a la una de las dos semanas el representante de Uzbekistán. He hecho un gran trabajo, creo que la preparación ahí está. Ahí se ve, se ve simplemente la preparación que hemos hecho. Llego muy bajo el rim fresco, o sea, fue más que nada una pelea que tenía que ser muy inteligente, no tanto de ponerle salir ahí a tirar mucho golpe. La pelea pasada salí a darlo todo, esta pelea salió un poco más inteligente, en la primera también un poco más inteligente. Creo que al final cada pelea es muy diferente, no en todas las peleas tienes que salir a lo loco, al final puedes ganar una pelea con inteligencia. Oye, vamos a dar todo y pues ya, que tenga lo que tenga que pasar. ¡Bate, pared! La historia, por lo menos ya aseguró la medalla de bronce para México en la rama del boxeo dentro de la categoría de los 71 kilogramos. En una pelea muy, pero muy complicada. En el primer asalto, con la mano derecha, conectó un muy buen golpe Marco Verde, que obligó a que su rival sufriera por ahí una cuente de protección. Ejerció presión Marco Verde, su rival. Hay que destacar, ¿no?, que ensució el combate, lo abrazaba. Sí tenía buena velocidad de manos, Botén le echaba el peso encima, lo recargaba contra las cuerdas. Y ya para el final, Marco Verde estaba también exhausto. Hay que destacar que el primer asalto, por increíble que parece, y con todo y esa cuenta de protección, fueron muy parejos, pero afortunadamente para México, los jueces se lo dieron a Marco Verde. 4 a 1 la victoria. Marco Verde ya tiene asegurada, por lo menos, la medalla de plata en la categoría de los 71 kilogramos. Pero está a un solo triunfo de ganar el oro y hacer su historia aún más grande. Pero esto no será nada fácil, pues tendrá enfrente a Lubezko, quien es el ranqueado número uno del mundo, y ya ha logrado superar a Verde en diferentes competencias. Bueno, quien llegó al combate incluso por ahí con una lesión en una mano. Y finales contra el rival británico Luis Richardson, ya tiene por lo menos el bronce, y vamos a ver si se puede meter a la gran final. Cuarta medalla para México, y están siendo unos dos olímpicos bastante aceptables, y ahí está una buena amenaza para ver si cae el primero. Yo estoy muy triste, voy. Yo también. Muy triste. Es que, sinceramente, no encuentro razón para que Panamá siga clasificando mundiales menores. El deporte aquí en Costa Rica no es solo el fútbol. Todo está mal preparado. Todo, todo, todo cuando se enfrenta al gran escenario, Juegos Olímpicos o Mundiales, y nos cuesta un montón. Es que nos ponen en realidad. Claro, nos vamos a la realidad. Sí, y por ejemplo, si nos vamos a realidad, por ejemplo, estamos hablando, veamos un atleta, por ejemplo, ahora la Guatemala, y cuántos millones no han ido invirtiendo, por ejemplo, el comité guatemalteco. Desde el 2017, no vamos a una Copa del Mundo. Y ya esto nos dice que es más tendencioso ver a... Hoy le ponía a Diego y al grupo en el chat, medalla de oro para Guatemala, y Panamá clasificó al Mundial Sub-20, que era una prueba para ver a nivel general, en deportes, cómo está. Y Honduras peleará también por eso. Sí, sí, sí. Ya pasamos, ya reprobamos en la primera. Que fue la clasificación hacia el Mundial Sub-20. Yo, sobre ese tema que mencionaba Jackie, yo tengo una arista sobre la escogencia. Es decir, se habla que, por ejemplo, el bagaje de muchachos... Hoy fue un día triste para el deporte tico en general. Dey, lo que... Por ejemplo, no es triste que Guatemala gane una medalla. Más bien, para mí es súper hermoso ver un país centroamericano levantando la bandera, guisándola en París. Hablar de otro país. Panamá, como decía Soto, va al Mundial. Honduras va al Mundial. Me ahuevó tanto, y lo voy a decir aquí, que me queda caer encima de comer de bronca. Me ahuevó tanto también en la competencia de natación, hoy de 19 participantes solo quedaban dos eliminados. Clasificaban 16, de 18, y la tica quedó 17. Entonces, yo digo, el deporte aquí en Costa Rica no es solo el fútbol. Todo está mal preparado. Todo, todo, todo cuando se enfrenta al gran escenario, Juegos Olímpicos o Mundiales, ve, y nos cuesta un día. Es que nos ponen en realidad. Claro, nos vamos a la realidad. Sí, y por ejemplo, si nos vamos a realidad, por ejemplo, estamos hablando, veíamos un atleta, por ejemplo, ahora la guatemalteca y cuántos millones nos han ido invirtiendo, por ejemplo, el comité guatemalteco, que fue el proceso que inició hasta conseguir la primera medalla con Barrondo, ya Juegos Olímpicos más atrás. Pero ellos han venido mejorando a través de infraestructura. Inclusive vemos otros países como el Santos. Una muy buena pelea, una gran pelea como siempre tiene con el sello de Barco Verde. Ahora pensar en la final. Claro, qué gran pelea. Aún estamos vibrando. La verdad es que mucha emoción, historia pura para México, para todo nuestro país que tiene mucha tradición boxística. Y pues claro, no hay que dejar de emocionarnos por esa medalla de oro. Gran expectativa que está causando Verde en Mazatlán y todo el país que se ha volcado a seguir sus combates durante estos Juegos Olímpicos París 2024. Asimismo, diversos gobernantes, figuras públicas y deportistas han aprovechado para mandar buenas vibras a Marco que se jugará el combate más importante de su carrera y del boxeo olímpico mexicano en más de 50 años. Hasta aquí el video, mis amigos. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a Villancito para más deporte mexicano.